No, no llores más por favor, quema el silencio en tu llanto Si cuando más te quería, te abandonaste un día, te pides con otro amor No, no llores más por favor, tu vida gira el fracaso Sé que fue duro en destino, vuelves a andar mi camino, sin un romance de amor Te conozco con cariño, sin mentiras, sin rencor Siempre vagan por mi mente, los recuerdos de tu amor De ti todo como amante, te entregué mi corazón Fui el sueño de mi vida, la alegría de mi amor No, no llores más por favor, quema el silencio en tu llanto Si cuando más te quería, te abandonaste un día, te pides con otro amor No, no soledad por favor, tu vida gira el fracaso Sé que fue duro en destino, vuelves a andar mi camino, sin un romance de amor Te conozco con cariño, siempre mía, sin rencor Siempre vagan por mi mente, los recuerdos de tu amor Te di todo como amante, te entregué mi corazón Fui el sueño de mi vida, la alegría de mi amor La alegría de mi amor La alegría de mi amor La alegría de mi amor